¿A dónde? ¿Ves? Y no sé... La salsa, ¿por qué te tiene una tarta? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Tú creamos juego, Dato? ¿Tú creas que la compras por mayor, boluda? No... Esas tartas son una masa, yo me comería una, bueno. ¿Ves la grabada del capítulo de la silla? Para no seguir en qué... Que le supone un pedazo de carne en la cara. ¿Por qué no hay mozzarella? ¿Ves si nos vamos a comer una de estas? No, mirá lo que sé. Yo sabía que me lo mando. Pero después, después... No, pero no vamos a... Sí, bien, ochenta. Para ver esa tarjeta. Que atención, ¿eh? No... Estás con una tarta en la muela. Bueno, entrá... Porque después es un quilombo, no. No, después me ganan a pedos. Bueno, llévala entonces. Este chabón se sigue sacando ropa, no para. Che, pará, la llevo. Pero si no, no la compras, ¿sí? Llevala y la vamos a comprar. Hay que gozarle después. No va, está muy bueno. Ah, mucho ruido. Ah, mucho ruido.